Inmersión diaria en la palabra profética Serie, Palabra, Vida y Edificación Evangelio de Juan Mensaje 18 Hacer la voluntad de Dios y realizar su obra Lectura bíblica Juan capítulo 4 versículo 27 al 45 Martes 10 de Octubre Punto 1 Toda obra de Dios es hecha por la palabra de vida Esa palabra es un vehículo para traer la vida de Dios al hombre y así poder hacer su voluntad Toda obra de Dios se inicia por la palabra de Dios Dios dijo, sea la luz y fue la luz No hay complicación, Dios habla y la obra es hecha Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 al 2 Juan capítulo 6 versículo 28 al 29 Génesis capítulo 1 versículo 3 Punto 2 Para que la obra de Dios sea hecha es necesaria su palabra pero también la contrapartida de aquellos que la oyen e inmediatamente la practican Así como fue determinado por ella No necesitamos agregar nada No necesitamos agregar nada, inventar, complicar o explicar mucho La palabra que Jesús habla hace la obra Juan capítulo 2 versículo 5 Capítulo 6 versículo 28 al 29 Punto 3 En el tiempo del apóstol Pablo había mucha competencia entre algunas palabras, doctrinas e informaciones Especialmente en medio de los griegos Había muchos partidos y escuelas filosóficas O sea, ellos tenían un menú de opciones de filósofos para escoger En la obra de Dios no existe ese menú Si no entendemos eso, vamos a lidiar con la obra de Dios como lo hacemos con las cosas aquí en la tierra haciendo nuestras propias elecciones Si fuera así en el pueblo de Dios su obra en la tierra no podrá ser ejecutada Hechos capítulo 17 versículo 16 al 21 Punto 4 En el final de cada carta a las siete iglesias de Apocalipsis siempre está la frase El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Pero, ¿qué dice el Espíritu a las iglesias? El Espíritu habla la palabra profética a las iglesias El Espíritu en todo tiempo está hablando con la iglesia Por eso debemos prestar total atención a lo que Él está diciendo Quien tiene oído, oiga Quien tiene oído, oiga Lecciones de Pérgamo y Teatira Oh Señor Jesús Amén